Soy Nicolás Maldonado de La Falda y soy recuperado de COVID-19. Quisiera recomendar a la gente que se recuperó de esta enfermedad que no tengan miedo, que donen plamas porque se salva de otras vidas, como en el caso mío. Yo estuve en Buenos Aires, me hice unos cuantos controles en Buenos Aires, y todo me dio negativo. Incluso en el viaje también me controlaron, fiebre, todo eso, y llegué bien a La Falda. Al otro día me fui a la clínica con un dolor de espalda, que sentí algo, y ahí me dio positivo y ahí me llevaron a lo que está el caos del vestido del cósmico. Recibí todas las atenciones, que fueron magníficas, tanto la doctora como la asistente de Almera. De ahí, tuve unos días y me pusieron el plasma, que fue algo muy genial, y que lo recibí con mucho entusiasmo, porque como soy una persona de riego, el tratamiento me hizo muy bien, y bueno, tal así que sigo estando bien. Después me llevaron a un hotel, donde también me atendieron muy bien, donde hice los 15 días de aislamiento, incluso me trajeron a La Falda. Y bueno, acá estoy, siempre con esa experiencia, que la voy a llevar de por día.